Aquí en cuanto llegáis sois todos iguales. No les decimos bienvenidos a West Point ni le formamos la guardia a ningún cadete. Pues ahí viene alguien a quien habrá que formársela. Debe ser por lo menos un general. ¿Quién puede ser? Vendrá a ver al comandante. ¡Que forme la guardia, sentinela! ¡Guardia, a formar! ¡Arma! ¡Descansen! ¡Arma! Bienvenido a West Point, señor. ¿Desea usted ver al comandante? Sí, justamente es la persona a quien quiero ver. Soy el señor Caster, George Astrom Caster de Monroe, Michigan. Y vengo a esta academia como cadete. Bienvenido a West Point. No está mal, sargento. ¡Rompan filas! Bueno, ¿qué esperas, Sara? ¡Ocúpese de él! Le acompañaría a su alojamiento, señor Caster. ¿Tiene la bondad de seguirme? ¿Y estos perros? Oh, no se preocupe. Saben seguirme. Suéltalos, muchacho. Ten, un dólar para ti. Gracias, señor. Llevo dos reenganches en la caballería y creí que lo había visto ya todo. Pero podéis llamarme marino si ese...